Doc, de lo que ya se enteró, ya sabe y vio, ¿cuál es su opinión de la lesión del Chucky o del accidente del Chucky en ese partido, Doc? Pues mira, vi las imágenes y sí fue una lesión bastante fuerte, el choque de la rodilla en el arco superfiliar del ojo izquierdo le ocasionó una herida que hay que descartar en esa herida si no tiene alguna fractura también de la órbita del ojo y si tiene algún problema también en el ojo. Después de eso, el diagnóstico inicial es una conmoción cerebral, de inicio también un esguince cervical que también hay que descartar que no haya alguna fractura porque la hiperextensión que tuvo secundario al golpe con la rodilla fue brutal, ahí las imágenes no nos dejarán mentir. Ahora, ¿qué es lo que sigue con el Chucky Lozano? La buena noticia es que afortunadamente está consciente porque en el momento que llegaron las asistencias estaba con pérdida del conocimiento y en ese momento cuando un jugador está con pérdida del conocimiento es muy importante voltearlo boca arriba pero movilizarlo en bloque, sosteniendo el cuello porque si no sabemos qué pudo haber pasado en este momento de voltearlo boca arriba se puede ocasionar una lesión mayor. Muchas veces por eso es importante la presencia de un traumatólogo en la selección como vimos con Dinamarca que el traumatólogo de la selección saltó al campo también para auxiliar y hizo las maniobras en este caso con el Chucky pues pasará la noche a lo mejor algunos días más en el hospital hasta que se haga tomografía, resonancia y se descarten cualquier tipo de lesión, principalmente facturas y seguir el protocolo de conducción cerebral. Doctor, lo que usted vio, cómo atendieron a el Chucky, ¿lo hicieron con un protocolo correcto o no? Pues mira, desafortunadamente las imágenes de cómo lo atendieron no se ven porque hoy en día ya la televisión no toma esas imágenes por lo general se ocultan, pero sí vimos que el árbitro cometió el gran error de no pedir inmediatamente las asistencias les quiero comentar que hoy en día la liga acaba de tener un convenio en colaboración con el Instituto Nacional de Neurología y ya puso, va a poner en práctica a partir de la primera fecha de la siguiente temporada el protocolo de conmociones similar al de la NFL, pero eso hasta que empiece la fecha número uno en ese protocolo lo que se piden siempre es que tienes que identificar, informar y retirar al jugador no tienes que hacer más cuando hay un protocolo de conmoción cerebral desafortunadamente pues ni siquiera traían un collarín y creo que se tardaron un poco las asistencias en poder atenderlo eso es lo único que se alcanzó a ver, ya después sale la camille con el collarín puesto y pues de ahí lo demás, lo demás de tratamiento prehospitala yo creo que estuvo correcto Doctor, por último porque la gente es lo que quiere saber a pesar de este golpazo, de este golpazo ¿es posible que esté ileso y que pueda volver a jugar Doc? Fíjate que es muy difícil dar un pronóstico así como a la ligera porque si se necesita tener los resultados de los estudios, sobre todo la tomografía y la resonancia pero da la impresión porque vuelve el conocimiento y ya tiene presencia en el campo y vemos que está inclusive sosteniendo la gasa, esa es una muy buena señal aunque obviamente también muchas veces hay que ver otros signos pero parece ser que pudiera ser que el mejor escenario para él es que todavía ha quedado nada más en la herida, que le tienen que susturar y la conmoción, esperar como evolución en el transcurso de la semana Perfecto Doctor, muchísimas gracias por su reporte el Doctor Gerardo Meraz, nuestro analista médico deportivo dijo la información sobre Irving El Chucky Lozano Ahora, en este sentido Dionisio, sin El Chucky se nos cae la selección? No, no creo, pero sí es un elemento fundamental, importante porque cuántas veces hemos visto que ante la falta de gol de los centros delanteros uno de los que más intenta es el Chucky Lozano intenta de media distancia, intenta la media vuelta intenta a través de cabeza entonces es una muy buena carta del Tata Martino para que en esta clase de partidos sea el Chucky el que de pronto abra abra ese tipo de defensas, ¿no? No creo que se caiga para México lo que es la Copa Oro pero sí sería una pérdida realmente importantísima y no sólo para la Copa Oro, hay que ver qué pasa Macho, ¿qué le falló hoy al Tata? ¿En dónde estuvo la falla del director técnico argentino que dirige la selección mexicana de fútbol, Macho? Pues es complicado explicar dónde fue la falla o sea, el hecho de no saber crear las ocasiones claras de gol ante rivales ¿O qué hubieras hecho tú? Yo pues hubiera hecho un planteamiento táctico distinto o sea, entradas por banda los laterales constantemente doblando a los centrocampistas de su lado para buscar la manera de mandar centros y habilitar a dos delanteros centros no a uno, sino a dos para que así tuvieran mucho material para poder rematar y como el rival solamente se dedicó a defender y muy esporádicamente contraatacar pues con más razón pero sí, a mí me preocupa más la integridad física de los jugadores, Álvaro yo estoy muy sensible y yo he recomendado cuando yo era jugador yo lo sufrí, como comenté anteriormente y también como entrenador yo le dije a los directivos de México que no quería jugar ningún partido amistoso con los equipos del área o sea, equipo estamos hablando de las selecciones del área solamente en competiciones oficiales y resulta que ahora en esta competición oficial me hace recordar una entrada tremenda y criminal que sufrió Cuauhtémoc Blanco ¿se acuerdan? Cuauhtémoc Blanco contra un jugador criminal de Trinidad Tobago o sea, no puede ser no puede ser que otra vez ahora con Irving Lozano pasa una cosa parecida la verdad, ahí es preocupante y si los directivos mexicanos no buscan la forma y la manera de ver cómo protestar para que cuando hay ese tipo de duelos o ese tipo de partidos en la que se busque entradas fuertes no violentas, pero sí intencionadas por favor, hay que cuidar la integridad física de los jugadores porque hiciste una pregunta Álvaro que me caló profundamente ¿volverá a jugar al fútbol Irving Lozano? cuidado con esto, cuidado con eso esperemos que sí esperemos que sí ahora, si el Chucky Lozano deja a la selección mexicana de fútbol de ser favorita a Javier Borghetti a ganar la Copa Oro o no? no, 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 no creo que no, esperemos que esté bien primeramente y después si se puede volver a integrar a la selección qué bueno, pero si Chucky Lozano no está dentro de la cancha sí, merma la selección pero no se quita la etiqueta de favorita yo le sumaría también a esta parte de esa entrada de Chucky Lozano un poco de falta de técnica del portero de Trinito Vago porque la manera en cómo sale a esa jugada eso te habla de un portero que simplemente va a la jugada por ir porque fue con los zapatos por delante con las piernas por delante y regularmente los porteros en esas situaciones van un poquito más hincados o de diferente manera aquí desafortunadamente te das cuenta que... a veces hasta con los brazos claro, te das cuenta que al portero le hace falta trabajo mira, no le estoy echando la culpa al portero en lo absoluto es una jugada accidental no lo hizo con la intención de buscar una falta o provocar una lesión lo que sí te das cuenta es que en muchas ocasiones este tipo de jugadores o caribeños van a entradas así al choque a como vaya y como le vaya a cada quien pues a lo mejor regularmente sale perdiendo quien no va preparado para una jugada de este tipo Chelis con Efraín Álvarez sustituyendo al Chucky vamos a estar mancos en la alineación no va a haber la chispa que tiene Lozano ese fue el problema a la salida de Lozano que ya no hubo la chispa de un jugador que en todas las que en todas sus intervenciones intenta algo diferente ¿no? Álvarez con Álvarez no se va a tener es un jugador que lo van a abrir por la banda y estratégicamente va a ocupar un pedazo del campo y ya no mucho más que platicarte acerca de de su función ¿será un cono? no, no un cono vaya utilitario trae a un jugador utilitario en comparación de Loquitas de Lozano